Para tener un pequeño cambio que sea capitalista o agorista, para tener, para reducir un poco el... Porque si no te quedas en la tibia socialdemocracia. No, porque si no quedas como Macri, con incrementar más, es decir, no, si vas de liberal moderado, al final no consigues nada, tienes que ir a esa agorista y de la hora dura, para reducir un poco el PIB, el gasto del PIB. Porque sí, y creo que haciendo en mi ley, algo como ese maximalismo está consiguiendo más que si fuera ya de moderado de entrada. ¿Cómo valoraría usted? Porque hay un cierto debate dentro de la comunidad libertaria sobre si mi ley, ya no en sus discursos, que desde luego yo creo que ahí no hay duda, pero si en su acción de gobierno puede ser calificado como libertario, porque ha subido algunos impuestos y sobre todo, bueno, ya lleva nueve meses en el poder y no ha levantado el cepo, o que es un control de capitales, que el propio mi ley dice que es algo profundamente inmoral. ¿Cómo valora esto? Porque ahí está la perspectiva... Sí, pero un Estado es raro que sea libertario. Es que no gobierna el solo, él puede hacer lo que quiera, pero no está el solo. Y además, un gobernante no puede... Estaba leyendo ayer unas leyes que hicieron en Argentina, pero es que eran 40 folios, de un lenguaje enrevesado, no sé qué, que sea tal, el de vengo, de cuál, no sé qué. Un gobernante no tiene tiempo para hacer esas cosas, eso lo hace. Le puede dirigir la acción y seguramente no puede controlar todo y a lo mejor le diría, mira, si no hay plata y hacemos esto, pues no podemos pagar tal cosa. Es decir, será un libertario para que pagar lo que sea, ¿no? Es el vencimiento de la deuda o lo que sea, o el salario de lo que sea. Entonces, supongo que al final se ve... La coherencia pura es imposible. Ahora, yo a él sí que lo veo, por lo menos que tira para un lado. Ya siempre digo que el mérito de él es que mete las ideas en el debate. Y si lo hace bien, puede ser un buen ejemplo. Y sobre todo porque lo va acompañado de un debate. A ver, tampoco muchos socialistas del mundo no son socialistas, ahora es la verdad. Y es lo que le critican a los hombres más puros. Pero orientan al país cara a esa idea. Pues la idea de Milet es que, por lo menos, oriente al país cara a esto y cree un debate, y cree un discurso y cree políticas nuevas, que está mirando a todo el mundo para él. Yo creo que eso es lo interesante. Y está haciendo bastante. El hecho de que no haya levantado el cepo, ¿usted no lo consideraría como...? Hombre, libertario no es. Claro que no es libertario. Está claro que no es libertario. Esa política no es libertaria. Pero yo creo que él sabe que está mal no levantar. Es que la diferencia es que otros piensan que está bien tener el cepo. Yo creo que él sabe que está mal tener el cepo. Bueno, él lo dice, dice que está mal. Claro que es profundamente inmoral. Pero yo ahí lo que le quería introducir es la perspectiva de la transición, ¿no? Porque hay libertarios que son revolucionarios. Y el ejemplo de Rothbard, si yo tuviera un botón rojo para eliminar al Estado, lo apretaría. Y hay otros libertarios, que también creo que son libertarios, que son gradualistas. Es decir, que lo que plantean es ir desarmando el Estado, pero no de golpe y todo, porque si no eso nos llevaría al caos y a la anarquía en el mal sentido del término. Es decir, al desorden y al colapso. Entonces, ¿es posible que un libertario sea gradualista y trace un plan de transición en el que sí crea...? Yo escribí alguna vez que desde el Estado es muy difícil hacer eso. Porque muchas normas, incluso normas libertarias, necesitan de un Estado que las implemente. Entonces, si tú disolves el Estado, crees que sin que las implemente. Pero una cosa es eliminar al Estado, que yo creo que mi ley no tiene un plan para eliminar al Estado. Y otra es reducir de manera muy intensa el tamaño y la intervención del Estado. Eso sí. Eso sí se pasa. Y yo creo que para tener un pequeño cambio, que sea capitalista o agorista. Para reducir un poco el... Porque si no te quedas en la tibia socialdemocracia. No, porque si no quedas como Macri, que aún incrementas más. Es decir, no. Si vas de liberal moderado, al final no consigues nada. Tienes que ir a esa agorista. Y de la ala dura. Del con fin viejo. No. Para reducir un poco el PIB. El gasto del PIB. Porque sí... Y creo que haciendo mi ley, a lo mejor con ese maximalismo, estás consiguiendo más que si fuera ya de moderado de entrada. Sí, Macri no consiguió nada, al contrario. No, no, no. Yo creo que aún me hizo peor. Yo creo que hizo todo lo peor. Pero, por lo menos, mi ley está haciendo debate. Está generando que haya demanda. No solo... Entre la población de este tipo de ideas. Está desregulando, está cuadrando las cuentas y está reduciendo la inflación. Quiero decir que creo que hay que reconocer los logros ya logrados. No solo el discurso y el cambio cultural que puede haber generado en Argentina, sino que como gobernante en nueve meses ya ha conseguido resultados. Sí, 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 está claro. Yo creo que, por muchos peros que le pueda poner un liberal, y creo que el mayor pero es el mantenimiento del cepo, claramente, creo que también hay otros logros que no, salvo que seas un sectario. No, está claro, está claro. Pero digo, a mí lo que me interesa a medio plazo es que se cree una base social que defienda esto. Sí, por supuesto. Porque de momento no la ha tenido, o la tiene muy superficial. Cuando empiezo a ver unas cuantas personas, por ejemplo, medios de comunicación, o que haya sacerdotes o profesores que defiendan este tipo de ideas, que las sepan argumentar bien, que las difundan o las discutan, eso es lo importante. Esa base social, ¿no? Que digamos que cree opinión y que genera un apoyo social, no solo a un gobernante concreto, sino a un grupo de ideas. De la forma que cuando mi ley dentro de ocho años se retire, que haya otro parecido. Pues el problema es si hay otro parecido. Bueno, o sea, hace una especie de Operación Kirchner, ¿no? De yo me coloco como vicepresidente y el... Ya, pero bueno, al final decían... Pero ahí está la cosa. Habría otro, así parecido. Habría un gente entre la que escoger más o menos con esas ideas. Eso es lo que me gustaría que hubiera en el futuro. Ahí en otros países de América Latina, porque, repito, toda América Latina está viendo por ahí. Está viendo por ahí. Sí, pero... ¿Están yendo hacia ahí o...? No, está viendo a ver qué pasa. Vale. Está viendo a ver qué pasa. Sí, sí. ¿No? Porque yo no veo otro mi ley en ninguna otra parte de... Bueno, a ver... No, pero... Podría ser, por ejemplo, en Chile, Axel Kaiser, si se termina postulando. Sí, sí, pero... Pero... Sí, puede haberlo. Pero... Cuidado. Están viendo para ahí. Porque incluso aunque no seas, empiezas a ver que aquello funcione y empiezas a copiarlo. Felipe González copiaba las ideas... Felipe González fue un gran privatizador, aunque mucho quita que el mérito, ¿no? Porque al final era lo que mandaba en la época. La Tachet le iba bien, aquello iba bien, no le quedó otro que... No sé quién estaba leyendo hoy que habla de Felipe González, que Felipe González, al final, gente que era socialista, fue que liberalizó los alquileres, fue que privatizó toda la... Buena parte de las empresas públicas, con toda la mala fama que tiene, ¿no? Y hizo porque no... Porque vio que lo... No es porque fuera él de esto, sino porque vio que aquello más o menos funcionaba y se quedaba atrás. Y supongo que América Latina también pasará así. Y además contribuyo mucho a las ideas. Pero yo soy optimista. Repito, a un... Yo decir, bueno, esta... No, porque soy muy desconfiado con los políticos en general. Pero... Es optimista, pero si... Mi ley fracasada estrepitosamente en Argentina, ¿qué podría pasar? Porque la situación de Argentina es tan sumamente pésima que puede ser irrescatable. Es decir, para mí que esté alejando significativamente a Argentina de la hiperinflación y del default, y eso es un error importantísimo. Que termine logrando evitar por entero la hiperinflación y el default ya sería un éxito completo. Pero no tengo claro que lo vaya a lograr porque es que la situación es complicadísima. Si tú coges una empresa que está quebrada, por muy buen gestor que seas, está quebrada. No hay mucho más que hacer, ¿no? Pero claro, a mi ley sí se lo ha vinculado en el imaginario colectivo con el movimiento libertario. Y si fracasara estrepitosamente, que insisto, puede pasar aún adoptando las mejores políticas económicas posibles, ¿eso cómo nos afectaría? Pues... Pues nos afectaría mal a nivel de opinión, obviamente. No sería buena cosa. Tiene fácil defensa, en el sentido, claro, que no fuera recientemente ambiciosa. Cuidado, sería un argumento parecido que usan las izquierdas también, ¿no? Sí. Pero yo no creo que vaya a fracasar. Sí, sí. Otra cosa es que después es una hipótesis, que se volviera estatista, que se volviera a hacer tal... Y eso se lo achacaran, como hace muchas veces. No, es que salva eso. El capitalismo es salvar a las empresas quebradas. Si empezamos así, claro, no. Eso no es capitalismo. O sea, capitalismo es capitalismo de mercado. Si se volviera Macri y fracasara, pues... No, sí, sí. Si hubieran los impuestos, pusiera más cepos aún, más controles de pérdidas, Macri, el arco del capitalismo, acaba... No son arco del capitalismo. Pero en la medida en que siga unas políticas mínimamente liberales, o una cosa así, yo creo que el éxito va a ser espectacular. Porque va a ser espectacular. Bueno, pues... Puede conseguirlo. Yo lo veo. Esperemos que así sea, tanto por los argentinos... Esperemos que siga tirando. Porque acá hay no solo de ser, es la política también. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Porque también puede fracasar si le bloquean todo y se lo tumban, ¿no? Que esa es otra. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, ha vetado las pensiones, la subida de las pensiones, pero ahora el Congreso puede superar el derecho presidencial con dos... Y el Senado. Y así, bueno, digo, el Congreso... Sí, con dos... Con dos... Con dos... Claro, puede, sí, sí. Si te suben las pensiones y te destrozan el déficit, claro. Entonces dirás... No dirás que la culpa es del neoliberalismo salvaje, ¿vale? Sí. Pero está subiendo. Pero claro, como mi ley en una generación es el capitalismo salvaje y todo lo que haga mi ley va a ser asociado al capitalismo salvaje, entonces si mi ley hace una cosa así, ese es el problema. Pero yo creo que si sigue con esta línea, es fácil, porque además viene de tan mal que a poco a poco... Argentina es un país que tiene una gente muy buena, en sentido que está muy preparada, es muy capaz y si aquello lo sueltas, yo creo que aquello puede prosperar muchísimo. Tiene unos fundamentos, digamos, que otros países no cuentan. Digamos que es una aprobación que aún tiene restos después de los... de la ética de trabajo, de saber funcionar, tiene buenos ingenieros, tiene buenos economistas, tiene buenos... y buenos trabajadores y buenos productos. Si aquello lo deja funcionando, aquello prospera, prospera rápidamente. y recursos naturales, que si no los conviertes en vacas lecheras para crear redes clientelares, claro, pulso adicional que puede experimentar al país, obviamente. Sí, sí. Pues yo lo veo... Bueno, podría estar peor, sí. Y lo digo yo así que... Ahora mismo, sin mi ley, estarían mucho peor. Yo sí creo que sí. La inflación se habría disparado completamente y estarían con recortes, porque, claro, es que Massa ya empezó con los recortes antes del fogonazo de gasto previo a las elecciones, ¿no? Estarían con recortes de gasto, con depresión económica que ya inició en 2023 y además con una inflación desbocada y al borde del default. Eso es lo que ha evitado mi ley. Eso, al menos hasta ahora. La deuda todavía se tiene que pagar, se tiene que refinanciar y no sabemos qué va a pasar, pero hasta ahora ha saneado las finanzas del Tesoro, del Banco Central, ha controlado la inflación, ha controlado el tipo de cambio, ha estado... Y tiene apoyo popular. El superávit presupuestario, bueno, es que... Y tiene apoyo popular por una cosa, porque lo explicó antes, lo explicó antes, también leía a un politólogo, bueno, es decir, un politólogo de estas caras más, lo raro de mi ley, lo que nunca se hizo, es decir lo que se iba a hacer, porque otros presidentes, Carlos Andrés Pérez o Menem o así, liberalizaron en su momento, pero no dijeron que lo iban a hacer. Y este es un discurso abierto, franco, es decir, mira, voy a acabar con el capitalismo y tal, voy a acabar con el socialismo, es un discurso beligerante, en favor de la idea, y eso la gente lo entiende, si se lo explicas y vas a sufrir, vas a tal, y si se lo explicas la gente lo entiende. Y lo apoya, porque no mintió, porque claro, lo ideal, claro, si Mirai dijera, no, voy a ser liberal moderado, voy a mantener esto, y después no funciona, no lo estarían apoyando, ya estaría el peronismo para volver. Y que por lo menos hay una capa social que lo defiende, de momento. Y lo noto yo, a veces, cuando tengo alumnos argentinos, yo, los alumnos más izquierdos que tengo, yo siempre eran argentinos. Yo leí una encuesta de valores con los argentinos españoles y algunos más, están entre los pueblos más anticapitalistas de la tierra. Sí. No en valores de la gente. Y siempre me llegaban allí, uh, 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 siempre, siempre eran argentinos, además venían así con unas ideas así y ahora me están llegando al contrario, me están llegando hiperlibertario. Cuando yo hablo de estas cosas ya saben, ya les suenan los nombres. Y eso es un cambio grande. Uh, uh. Paso.